Sí, gracias por la posibilidad de este enlace informativo y un saludo para todos los que nos acompañan a esta hora. Diversas actividades culturales diseñadas para todos los gustos y edades amenizan el programa de la 28ª edición del capítulo Bayamés de la Feria Internacional del Libro Cuba 2019. Y como es tradicional, este tipo de eventos genera muchísimas expectativas entre los escritores e intelectuales del territorio. Precisamente para conocer sobre este particular, hemos llevado hasta el Centro de Comunicación Cultural Ventana Sur, sede de uno de los espacios de conferencias y presentaciones de este bubleo de las letras. Acompáñennos. Es un espacio multicolor en el cual también nuestras editoriales territoriales, que también presentan las novedades, pues continúen, digamos que llevando un paso de vanguardia en el que hacer literario. Y para mí es una gran satisfacción el poder participar en esta, porque se va a presentar mi libro. Se titula Trébol de la Suerte, que es una compilación de algunos de los poemas que yo he escrito. En el caso mío, que soy escritor, siempre tenemos las expectativas de poder acercarnos a nuevos libros, a nuevas ofertas, pero sobre todo la feria como un momento de intercambio. Tengo muchas expectativas porque precisamente se presenta mi libro, Premio Navarra Luna del 2013, todos los días me invento un país. Granma, después de varios años sin presentar títulos nuevos, tiene para esta ocasión 10 títulos nuevos para presentación en los distintos espacios que se han organizado. Cinco de Ediciones Bayamo y cinco de la Editorial Horto de Manzanillo. Y con la invitación a que se llegue hasta acá para disfrutar de las opciones que ha reservado hasta el próximo domingo, el capítulo Bayamés de la Feria del Libro, nos despedimos por ahora. Soy Darla Díaz Borrero, trabajo en la Cámara con Edal Infante. Ambos le agradecemos la sintonía y devolvemos la señal a los estudios centrales.